Prefiere el frío y no el calor, prefiere la lluvia y no el rocío Tanto camino que se siente parte del camino Sigue buscando la canción para pedirle a su motor Que nos da ese cuento divino, que le enseña el glorioso destino Y lo va a encontrar, lo va a encontrar Buenas tardes, familia, muchas gracias por participar en las cosas importantes De tanto tiempo que te tuve no parece diferente Cada consejo, cada frase que me regaló la gente Hoy recordar tu nobleza se me hace urgente Y en la mirada de los hombres que no están acostumbrados Hacia una parte más real del cuento que se ha inventado Con tu amor no me alegra decirte lo que canto Prefiere el frío y no el calor, prefiere el lluvia y no el rocío Tanto camino que se siente parte del camino Sigue buscando la ocasión para pedirle a su motor Que no apague ese cuento divino Que le enseña el glorioso destino Y lo va a encontrar, lo va a encontrar El reencuentro de tu cara Si te digo que te quiero Todo se hace contar Más no, 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 más Todo lo que te esperé me sirvió de razón Y yo no pretendía ni un rato de tu comprensión Todo lo que imaginamos en cada mañana Todo lo que me escribiste en aquella pared Se me fue conmigo en el cuerpo Más humilde de tu abrazo Del recuerdo de tu cara No me queda más nada Si te digo que te quiero No son solo palabras Porque soy tu corazón Que siempre vive a fuego Todo lo que me escribiste en aquella pared Del recuerdo de tu cara No me queda más La 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 Gracias. A la esquina de mi barrio, fui a buscar una respuesta, ruido de motores, llena de pensieras. Me levanto como a las seis, y me acuesto como a las seis y tres, mucho frío para buscar buena vida en algún lugar. Nadie entiende mi actitud, soy un hombre en plenitud, un poco más tarde. Tengo tanta juguetud, que la quiero compartir, con mi cama hasta tarde, dejen dormir. A la esquina de mi barrio, fui a buscar una respuesta, ruido de motores, llena de pensieras. Me levanto como a las seis, y me acuesto como a las seis y tres, mucho frío para buscar buena vida en algún lugar. Nadie entiende mi actitud, soy un hombre en plenitud, un poco más tarde. Más tarde. Tengo tanta juguetud, que la quiero compartir, con mi cama hasta tarde, dejen dormir. Mi barrio, ya nací, crecí, en canción en el momento en el tiempo, es fácil decir 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 decirle. Donde vive mi crente, donde amas, pero un amigo pasó a por mi parte. Y yo quiero soñar, es solo un caldario, quisiera como aquí. Con el río y los horarios, caminando por la calle, saliendo a tu aire sin daño. Nadie entiende mi actitud, soy un hombre en benitud Un poco más tarde, pero tanta juventud Que la quiero compartir, un poquito más tarde Dejen dormir, porque cantando a ley de la vida Yo siempre voy a estar, dejen dormir En la esquina de mi barrio buscando uso para bailar Dejen dormir, no se preocupe vecina Dejen, si seguro, deja de dormir Dejen dormir, ararara, 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 derón Para nuestra música es un tranchero Dejen dormir, a la esquina de mi barrio a buscar la voz del tributo Dejen dormir, no se preocupe vecina Y dejen lo que tengo es pura preguerita Arararara, arararara, ararara, ararara Dejen dormir, dejen dormir Gracias 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 Gracias